Música Amigos de Ferris Light TV, les saluda Gaby Barrio Nuevo. ¿Quieren mejorar sus posibilidades de encontrar ese empleo que está buscando? Actualmente LinkedIn es la herramienta más poderosa para conseguir trabajo. Sin embargo, sus posibilidades de traer más atención a usted es haciéndole un cambio de imagen a su perfil para que resulte más atractivo. Aquí le van 10 consejos para lograrlo. Ve a LinkedIn como una base de datos y hágase visible. Escoja una foto profesional de frente y vestido como lo haría si estuviera yendo a una entrevista de trabajo. Use fotofiller.com para obtener opiniones anónimas de su foto de perfil. Complete su perfil, ya que muchas veces lo dejamos inconcluso. De esta manera, lo pondrá usted en las primeras páginas de los resultados de las búsquedas. Establezca su localización en la ciudad en la que usted está buscando ese trabajo, en vez de poner en la que actualmente vive. Envíe emails personalizados para que sus contactos puedan acordarse como lo han conocido. Agregue su resumen completo en la página de LinkedIn para que los que estén reclutando no pasen por alto su experiencia y vean a otro candidato que sí dio su información completa. Muéstrese como un empleado, aunque usted esté trabajando solo de medio tiempo. De lo contrario, usted será sacado de la mayoría de las páginas de búsqueda. Infórmese cuáles son las habilidades y requerimientos técnicos que requiere ese trabajo que usted está buscando y sature su perfil con algunas de esas palabras claves. Y teniendo muchos contactos de primer nivel, lo llevarán a tener más contactos de segundo nivel y con eso sus probabilidades de que su perfil salga a la hora de la búsqueda de resultados será mayor. Le invito a que platique conmigo enviándome sugerencias y comentarios a mi cuenta de Twitter, Regia de Corazón. Desde Houston, para Ferris Live TV, les saludó Gaby Barrio Nuevo.